Yo creo que lo principal es evaluar en qué tiempo uno va a utilizar ese dinero que está ahorrando. Claramente ahorrar no es lo mismo que invertir. Yo pongo en el cajón 10.000 pesos y dentro de un año sigue habiendo 10.000 pesos, menos la cantidad de cosas que esos 10.000 pesos han dejado de comprar por la erosión que tiene su poder de compra. Entonces ahorrar es en el cajón. Invertir es poner a trabajar esos pesos. Y bueno, invertir en pesos, invertir en dólares o algún otro vehículo de inversión, siempre esa decisión hay que tomarla en función de cuánto tiempo uno va a estar invertido, dentro de cuánto tiempo uno va a necesitar ese dinero y sobre todo en qué moneda está pautado el gasto que uno tiene planificado. Ante esta multiplicidad de alternativas, ¿caja de ahorro o plazo fijo? El dinero transaccional claramente es caja de ahorro, es el dinero que usamos todos los días para ir al supermercado, para ir a la farmacia, para darle a los chicos en la escuela. Eso es un activo transaccional, no se puede inmovilizar por cierto tiempo como es un plazo fijo, pero aquel dinero que a uno le sobra, sí, lo más recomendable es hacer un plazo fijo. Tengan en cuenta que, por ejemplo, acá en Mutual Central, los plazos fijos son precancelables. Entonces, si bien el plazo mínimo son 28 días, nosotros tenemos la flexibilidad de poder cancelar anticipadamente un porcentaje muy importante de ese plazo fijo en caso de que una eventualidad surja. Pero haciendo un... Supongamos que una persona tiene 300.000 pesos depositados aquí y surge la compra de una camioneta, a los 15 días en vez de los 28 cuando venció el plazo fijo, ¿puede retirar ese dinero? Puede retirarlo, no en su totalidad, pero sí hasta un 80%. Hacemos un retiro anticipado de ese plazo fijo y bueno, vemos de qué mecanismos podemos instrumentar para que la persona pueda hacer uso de su dinero. Pero sí, claramente hay más flexibilidad que en el sistema bancario donde ya el plazo fijo tiene sí o sí que esperar a Finch los 30 días. ¿Con qué porcentaje están trabajando de utilidad para el poseedor del plazo fijo? Hoy estamos en una tasa entre el 38-39%, 40 según el plazo, según el monto. A más monto mayor es la tasa, a mayor plazo también mayor es la tasa porque uno trata de descalzarse lo menos posible en cuestión de tiempo. Pero haciendo un ejemplo muy simple, una persona que todos los meses dice voy a ahorrar mil pesos, yo sé que ahorrar mil pesos para algunos es una piedra muy difícil de mover, pero dentro de nuestra Argentina mil pesos no es un valor muy grande y si yo ahorro mil pesos todos los meses en un año tengo 15 mil pesos y en dos años ya puedo tener 37 y en 10 años voy a tener un millón y medio. Siempre a valores constantes, claro que con inflación ese mil se va a ir tornando mil cien, mil doscientos, mil trescientos, pero claramente cuando uno tiene la conducta ahorrativa y la conducta de invertir, separar aquello que dice no lo voy a gastar, en el transcurso del tiempo es donde se notan todos los beneficios. ¿Hacemos esto? La gran mayoría tiene una mayor propensión a gastar lo que hay en el bolsillo, es por eso que lo que recomiendan las personas que se dedican a lo que es planificación personal de las finanzas es no ahorrar lo que sobra, sino decidir cuánto vas a ahorrar y consumir el resto. O sea, el ahorro tiene que ser el primer día que uno recibe el ingreso y dice, bueno, yo voy a ahorrar el 10% de mis ingresos, cualquiera sea este ingreso, entonces 10 mil pesos, el 10% son mil todos los meses. Yo recibo el aporte de los 10 mil pesos y automáticamente quito mil y me quedo con los 9 mil para consumo. La gente que tiene el poder de ahorro, digo, una de las alternativas es este plazo fijo con hasta el 40% de rentabilidad, con una inflación que este año va a estar superando ese porcentaje, uno dice, bueno, lo único que hago es no perder plata. Sí, en realidad la tasa de plazo fijo lo que hace es ir corrigiendo a los valores esperados de inflación. Cuando arrancamos el año, se estimaba una inflación del 18-20%, en ese valor rondaban los plazos fijos, fue corrigiendo, pasamos al 30%, los plazos fijos pasaban al 30%, hoy estamos en un 40-42% de inflación, los plazos fijos están rindiendo eso, y si llega a emerger una nueva información donde decimos, bueno, los precios en realidad van a subir al 48 o al 50%, seguramente esas tasas van a corregir también a ese mismo valor. David, ¿prestar dinero la asociación mutualista del Club Central San Carlos lo sigue haciendo más allá de estos porcentajes inflacionarios o de lo caro, lo costoso que es para la gente tomar crédito? Sí, lo seguimos haciendo, claramente tenemos un piso muy elevado, o sea, si estamos hablando que el costo del dinero es del 40%, ese costo tenemos que trasladarlo a la tasa activa de los préstamos, de las ayudas económicas, pero sí, tenemos líneas en este momento sobre ayudas personales, prendarias o hipotecarias, y se están generando algunos préstamos. ¿Y la gente viene a consultar? La gente viene a consultar, uno siempre trata de asesorarlo financieramente, ver que la relación cuota-ingreso no se le descalce porque uno se sienta con muchas expectativas, con muchos sueños para cumplir y a veces se nubla la posibilidad de ver si uno al final va a poder pagarnos la cuota. Entonces, hacemos un buen asesoramiento financiero y luego de eso sí evaluamos de poder brindarle la asistencia crediticia. Es importante esto, ver al cliente que si bien tiene que ser un negocio para ambas partes, el objetivo es que se pueda cumplir con el pago de la cuota. El objetivo es poder ir cumpliendo los sueños de estas personas, si yo te voy a financiar un auto, voy a armar los cálculos para realmente asegurarme que puedas pagar la cuota porque yo no quiero quedarme con el auto, yo quiero que el auto lo tenga la persona y que a su vez pueda pagarme cómodamente la cuota. O sea, el negocio nuestro no es tener una agencia de autos. Y te vienen a preguntar sobre, bueno David, tengo este recurso, no sé, cobró una herencia, vendió una casa, se vendió un lote, ¿qué hago con esta plata? Digo, ¿hay esa información aquí en la Asociación Mutualista del Club Central de San Carlos? ¿Te consultan? Sí, me hacen consultas, bueno depende del monto por supuesto, hoy en la situación actual en la que estamos donde los pesos tienen un rendimiento tal vez igual o un poquito por debajo de la inflación, pero fundamentalmente saltó mucho el dólar y aquellos valores inmuebles que estaban valuados en dólares hoy en pesos no corrigen de la misma manera, entonces se han generado unos negocios particulares de intermediación rápida donde las personas con ese dinero, con ese capital que tienen, puedan hacer negocios rápidos. Viene alguno y te dice, ¿me conviene invertir en la bolsa sin conocer el negocio brusátil? Sin conocer la respuesta es no, porque vas a terminar perdiendo todo tu dinero. La bolsa es un mercado muy lindo, yo particularmente a nivel personal soy inversor en bolsa de toda la vida, hace muchos años, hay que tomar los recaudos porque es dinero que uno no debe necesitar en el corto plazo y evaluando bien las opciones de inversión uno puede tener rentabilidades interesantes. ¿Crédito suba? Crédito suba, está demandado, estamos dando mucho para construcción de viviendas, lo que ha salido, por suerte pudimos instrumentar este mecanismo de financiación porque es una tasa muy baja y luego ajusta por precios, los ingresos, los salarios, todos ajustan también por precios. Por ahí una inversión que históricamente era para financiarse en dólares como la compra de una vivienda o alguna máquina puntual industrial donde el dólar de golpe salta de 15 o 18 y se te va a 40 y te deja totalmente descalzado en cuanto a moneda, tus ingresos siguen siendo en pesos, los dólares valen el doble, valen el triple, de un día para el otro. En este caso al instrumentar UBA, si bien es cierto que el precio va subiendo es un crecimiento lento, progresivo, que acompaña los precios y también está acompañando tus ingresos, por lo que la relación cut-ingreso no se ve nunca descalzada de una forma tan excesiva como lo es la ayuda económica en dólares. Sin embargo, los créditos suba recibieron alguna serie de críticas en el último tiempo porque si bien es cierto que deberían los ingresos también ir creciendo, no crecen en la proporción que aumentaron los créditos. Viendo estadísticas, los ingresos, digamos los sueldos, hay un índice, el índice de salarios, claramente hay salarios, hay sueldos que subieron más, otros menos que el índice mismo porque el índice es un promedio, pero evaluando los préstamos UBA iniciales que se dieron para hipotecarios contra el índice de salarios, se ve que los ingresos le ganaron en realidad al UBA, de hecho la relación cut-ingreso que estaba en un 25% del salario de una persona promedio pasados estos años, hoy está entre el 22 y medio, 23, por lo que hubo una carga negativa en el pago de esas cuotas de préstamo, más la revalorización que tuvo la vivienda propia. Bueno, para acercarse, tomar créditos o invertir aquel que necesita, acercarse a la asociación Mutual. Los invitamos a todos, claramente hubo un flujo muy fuerte de dinero que ingresó a la Mutual, por cómo es el negocio propio nuestro de la Mutual, esa incertidumbre a veces que se genera, esta historia que se repite, que en nuestras mentes tenemos sobre crisis bancarias, que hoy no existe, no hay el más mínimo riesgo de tener una crisis bancaria, pero bueno, la gente tiene ese recuerdo, tiene ese sesgo sobre qué es lo que le ha pasado, y sí es cierto que con todos estos movimientos hemos recibido un flujo muy importante de dinero que ha sido trasvasado por parte del sistema bancario, porque bueno, las Mutuales no estamos bancarizadas, nuestro capital está en efectivo en una caja con una bolsita que tiene una etiquetita con el nombre de cada una de las personas, para hacer un poquitito gráfico, y todos los que consideran que tienen que hacer uso del dinero, llaman, se lo preparamos y se lo llevan, no hay intermediación financiera.